Buenos días, Legané. Es la tercera vez que estoy aquí en Legané desde que empezó la aventura de Podemos. Y la verdad que siempre se respira algo especial, se respira como el aire de la historia, de la memoria que se transmite, de generación en generación, de la gente que dio las peleas y se la enseñará a sus hijos y a sus nietos. Se nota, se nota. ¡Viva Cali, tía Buena! Y nosotros estamos aquí para terminar la faena, o para continuar con la faena que empezamos hace cuatro años, cuando llenábamos las plazas diciendo que no queríamos ser mercancía en manos de políticos y banqueros. Y dijimos, para no ser mercancía en manos de los banqueros, vamos a empezar por defender a nuestros vecinos cuando se ven ante un desahucio, a poner nuestro esfuerzo entre la policía, los bancos y nuestros vecinos y vecinas. Y para no ser mercancía en manos de los políticos, vamos a empezar a hacer política de otra manera. Vamos a empezar a ocupar los espacios donde hasta ahora han estado tan cómodos los profesionales de la política durante décadas. Empezaron a estar cómodos andando por la calle. Ahora tampoco están cómodos las instituciones. Y nosotros entramos en el Parlamento Andaluz y la primera vez que tuvimos ocasión de intervenir, cuando estábamos hablando de la necesidad de que la Junta de Andalucía hiciera lo mismo que está haciendo la gente desde hace siete años, que es colocarse entre los bancos y la gente, lo que encontramos fueron refunfuñeos, insultos entre dientes, están rabiosos, están rabiosos. Y esa gente que tiene esa pinta de gente solvente, que hace bien las cosas, con sus trajes de chaqueta, su comina, su cardao en el pelo, son muy mal educados, son muy mal educados. Y nos dijeron, no tienen ni puta idea bonita, entre otras bien de ellos. Y un comentarista después, a raíz de esta anécdota, dijo, bueno, esta gente de qué se asusta, si al fin y al cabo esta gente vienen de debatir en las plazas, si allí no se escuchaba nadie, si aquello era un follón. Los que no tienen ni puta idea de lo que hacíamos en aquellas plazas son ellos. No saben que aprendimos a aplaudir como los sordos, para no molestar compañeros que hablaban. Tenemos muchas lecciones que darles, la primera son las de educación básica, dentro de los espacios donde debaten compañeros. Por eso la institución no son espacios donde vayamos a estar cómodos, de momento. No son espacios que hayamos ocupado quienes llevamos mucho tiempo a pie de calle, llevando a cabo peleas. Y tenemos que convertirlo en un sitio donde entre la gente decente que las dignifique. Nos toca dignificar las instituciones, fijaos, fijaos. Ahora nos toca a nosotros eso. Y ellos no nos van a permitir hacer ese trabajo de buena gana. Ellos no están acostumbrados a perder monopolios de la política y de las instituciones. Por eso es que están preparados para ese marco. Y en aquel sitio nos encontramos al Partido Popular y al Partido Socialista haciendo ganas de cinismo. Una de las grandes enfermedades que aqueja a los políticos, una de las grandes enfermedades que puede aquejarnos a nosotros si nos convertimos en lo que ellos son, es el cinismo. Es el ejercicio de que las cosas ya te den igual, de que las cosas ya no te importen, de que la única finalidad sea la de permanecer en el sillón y se les ve la cara que son cínicos, que ya no les duele nada, que ya no les duele los colectivos que se ponen en la puerta de las instituciones a decir que necesita una vivienda, o que no les porten la luz o el agua, o a que no los despidan de su empresa. Y eso no nos puede pasar a nosotros. Nunca, de ninguna manera. Tenemos que acostumbrarnos a estar incómodos allí dentro para que no se nos peguen nada. Y esa vez que se pelean con el sillón. Va a decir unas mil veces que los demás no están preparados para hacer lo que ellos hacen, que lo que ellos hacen es muy difícil. Y nosotros tenemos que recordarles, porque lo sabemos, lo digo yo que los he visto ya en un par de parlamentos, que la gente corriente hace cosas mucho más difíciles para seguir para adelante. Que la gente corriente tiene unos valores que son mucho más serios de los que tienen hasta ahora los diputados, los parlamentos, los concejales, los ayuntamientos. Que es los de defender a los suyos, los de repartir los recursos escasos dentro de su familia y de sus casas, los de defender al más débil, los de tirar a fin de vez, respetando y valorando y llevando para adelante los derechos de todos los miembros de la familia. El otro día me decía un vecino de Cali que él era del partido de la puerta de su casa para dentro. Pues nosotros tenemos que conseguir que la gente que hace política todos los días en su casa, defendiendo los intereses de su familia, quiera hacerlo también, para gestionar la vida pública, para que no le roben más la vida, para que la institución no sea un espacio que nos genere vergüenza. Y la gente corriente son forzudos, ilusionistas, son malabaristas. Cogen una maleta y se van a una ciudad donde no saben dónde está la calle o cómo se pronuncian los nombres de esas calles. La gente corriente hace cosas extraordinarias todos los días y nosotros queremos que la gente corriente sea la que nos gestione la vida pública, la vida de todos. Queremos dignificar a las instituciones. Queremos abrir las ventanas para que entre el aire, porque el aire está viciado allí dentro, porque hay demasiado espacio oscuro, demasiados rincones oscuros, demasiados cajones oscuros, que entre el aire, pero también que entre la gente. Queremos abrir las puertas de las instituciones para que entre la gente, porque sabemos que la mejor forma de no convertirnos en un templo del cinismo, de dejar de hacer de los ayuntamientos, de los parlamentos, los templos del cinismo, es que la gente corriente pueda entrar y salir y controlar lo que hacen sus representantes. Tenemos que ser los mayordomos del pueblo. Somos unos mandados durante un tiempo determinado. Durante ese tiempo tenemos que estar fuertemente controlados por quienes nos han votado. Y para eso no vale cobrar más de lo que se cobraba. Para eso no vale cobrar más que lo que cobra la media de tus representados. Para eso no vale profesionalizarse en la política y dedicarse a ella durante 30 o 40 años. Porque se te olvida para que entraste en la institución. Nosotros intentamos cada vez que entramos en el Parlamento acordarnos de por qué estábamos allí. Y eso hay que hacerlo en todos los ayuntamientos. Y ahora nos venden que estamos saliendo de la crisis, que viene el crecimiento, nos venden los datos del desempleo que mejoran, nos venden una subida del 1% del salario. Que el otro día decía un amigo mío, que dice, bueno, voy a poderme comprar los cereales de marca a partir de ahora, voy a comprarme la marca blanca. Y nosotros sabemos que ese 1%, que es una miseria, solo le va a poder disfrutar la mitad de la población trabajadora. Porque ya la otra mitad no tiene ningún convenio. Y de la otra mitad, ya que vengo a, a cuantos se les cumple el convenio en su puesto de trabajo. Venden humo. Venden humo. Y venden humo que da vergüenza. Porque el mismo día que anunciaban una subida del 1% de los salarios, se anunciaba que las empresas del IMEX 35, la mayoría de ellos bancos, habían aumentado sus beneficios en un 35%. Y nosotros hemos planteado en Andalucía medidas de coste cero, pero que el coste cero no se ponga de moda. El coste cero no se puede poner de moda cuando nos encontramos que la gente trabajadora soporta el 85% de la carga fiscal, que hay un 24 más por ciento de millonarios en este país desde que empezó la crisis. Habrá que repartir, ¿no? Habrá que repartir. Y habrá que volver a tener la capacidad de invertir. De invertir desde las instituciones para defender al mundo. Y dicen que entraremos en las instituciones para desestabilizarlas, para generar el caos, para que no se pueda elegir a una presidenta del gobierno o a un alcalde o alcaldesa. Y nosotros tenemos que recordar que con la estabilidad institucional a nosotros cada vez nos ponían en una situación más inestable. Con la estabilidad institucional de ellos nosotros estábamos siempre como en un alambre. Con la estabilidad institucional aprobaron la reforma del 135 de la Constitución que dice que el que paga los intereses de la deuda antes de que los tratamientos contra el cáncer. Con la estabilidad institucional aprobaron las reformas laborales que nos convierten en esclavos muertos de miedo en los puestos de trabajo para quien se sienta afortunado de tener uno. Con la estabilidad institucional hicieron reformas fiscales que hicieron que los ricos ricos no pagaran y los pobres lo pagáramos todos. Con la estabilidad institucional privatizaron servicios públicos despidieron a maestros, a profesores o a sanitarios. Si nosotras hemos venido a estabilizar las instituciones bienvenidas a esa estabilidad institucional. Y todo esto lo hicieron juntos. Lo hicieron juntos el PP y el PSOE. Lo hicieron juntos por mucho que hagan el show de la peleita cotidiana en el Parlamento o en los medios de comunicación. Hicieron juntos, conformaron juntos la historia de un saqueo de un pueblo que es lo que ha pasado a lo largo de estos siete años. Y están haciendo otra cosa juntos que no sale en ningún lado que es negociar un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos. Fijaos, hay un montón de ayuntamientos que se están planteando que se están planteando remunicipalizar o desprivatizar como me gusta a mí decir los servicios públicos. Que el servicio de basura lo gestione directamente el Ayuntamiento y el pueblo para que los puestos de trabajo sean de calidad para que se paguen siempre a los trabajadores y para que el servicio sea de calidad. ¿Cuál es el motivo de que la limpieza de los pueblos tenga que suponer que a Florentino Pérez se le engorda el bolsillo? Remunicipalizar los servicios municipales. Algo que parece de sentido común que parece sensato. Pero con este acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos nos podemos enfrentar a que una multinacional de los Estados Unidos se pueda querellar contra un ayuntamiento por querer recuperar sus servicios. Y eso lo tenemos que saber que nos están vendiendo la soberanía. El espacio donde el pueblo deposita su soberanía que son su ayuntamiento que toman decisiones políticas para garantizar las inversiones del capital extranjero o el de aquí. Y lo están haciendo juntos pasteleando juntos y hay que explicarlo en pueblo por pueblo y barrio por barrio. Yo creo que en estas elecciones las que están teniendo lugar en este ciclo maravilloso y convulso que definitivamente ha hecho que el miedo cambie de barrio. Hay dos opciones. Uno es el voto del miedo y otro es el voto de la valentía. Y yo me encuentro a mucha gente en las calles de los pueblos y ciudades que duda, que piensa, que no lo tiene claro. Que dicen cosas que yo siento y dicen cosas que yo digo. Pero no sé si lo han hecho bien. No sé si van a dar la talla. Porque no son los de siempre. Porque es como de repente cambia de padre después de 30 años. Y hay que decirle a esa gente que lo que da miedo no es votar cosas diferentes. Que lo que da miedo no es plantearse políticas distintas. Que lo que da miedo es esto. Que lo que da miedo es que nos puedan vender la sanidad pública y tengamos que empezar a pagarnos un médico. Que lo que da miedo es no asegurarnos de que nuestros hijos puedan, si quieren, quedarnos en su tierra, en su pueblo a trabajar, a criar sus hijos, en su abuelo. Eso da miedo. Eso da miedo. Y como hay una especie de voto de castigo a las fuerzas del bipartidismo que no da tanto miedo, pues yo le he quitado en polvo una historia que solía constar a Pablo, que es de Tonidarla, canadiense, socialdemócrata, socialdemócrata no de los de ahora, sino de los de antes, de los que no recortaba estaban profesores, maestros, médicos, que es la historia de Gatorlandia, supongo que la conocéis. Bueno, la historia de Gatorlandia no sirve para explicar la diferencia que hay entre nosotros y los otros que no dan tanto miedo. En Gatorlandia vivían los ratones y la primera vez que tuvieron la ocasión de votar se presentaba con mucha fuerza el partido de los gatos rojos. El partido de los gatos rojos hablaba con el cuadro muy parecido al de los ratones y los ratones dijeron vamos a confiar en esta gente, son de los nuestros. Los votaron y lo que los gatos rojos hicieron sus leyes en sus parlamentos y entre las leyes que aprobaron estaba una que era que las puertas de la ratonera tenían que tener las puertas redondas para que estuviera exactamente la pata de algún gato que de vez en cuando se llevaba algún ratón. Hasta que ya los ratones empezaron a cansarse de esa garra de ese gato y dijeron vamos a cambiar ¿por qué no votamos a estos los gatos azules? Tienen pinta de ser gente seria. Los gatos azules decían vaya ese señor González esa fue su campaña. Y los ratones confiaron en los gatos azules y depositaron en ellos su confianza y los gatos azules lo primero que hicieron fue acordar que las puertas de la ratonera en vez de redonda iban a ser cuadradas de esa forma en vez de una garra de un gato porque había dos y más ratones que se llevaban y que se comían. Los ratones estaban altos estaban indignados llenaron las plazas y dijeron no queremos mal ni a los gatos azules ni a los gatos roncos. Y aparecieron con otro partido de gatos el partido de los gatos naranja y el partido de los gatos naranja decía los gatos rojos y los gatos azulos son los dos los corruptos gestionan de forma corrupta la construcción y las obras de las puertas de la ratonera. El problema es que la construcción de las puertas de la ratonera tiene que ser transparente con un concurso público con un mecanismo de regeneración democrática para que esas puertas sean transparentes y las construyan las empresas a las que le toca construirla esa es la solución a todos los problemas. Y los ratones empezaron a pensarse la posibilidad de crear el partido de los ratones porque nunca va a más un gato por más que sea rojo azul o naranja vamos a venir pensando en un ratón. Eso es lo que tenemos que hacer decir a la gente que es nuestra hora. Es cierto de que las compañeras se venís y se convierten todas porque hacemos todo porque hacemos todo y nos vamos a trabajar. ¡Sí! Y a por ello que son pocos y cobardes que ahí te digan nuestros amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!